El COVID-19 pondremos en marcha un servicio que es gratuito, puerta a puerta de recogida de vidrio en el sector hostelero. Desde COVID-19, desde el Ayuntamiento, al hacer esta campaña que les he dicho anteriormente, queríamos conocer la disposición de lo que se llama el sector ORECA, que es hostelería, restaurantes, cafeterías, se denomina así técnicamente, para ver la posibilidad de que participasen en esta recogida puerta a puerta de vidrio. El buen resultado y la gran aceptación de la campaña de información que hemos realizado nos ha llevado a poner en marcha inmediatamente este sistema en la ciudad de Salamanca. Se ha contactado con un total de 120 establecimientos de hostelería, ubicados en aquellas zonas de la ciudad donde existe una mayor concentración de bares, de restaurantes, de cafeterías. 119 manifestaron su intención de colaborar con lo que es el reciclaje del vidrio y solo uno de ellos rechazó el ofrecimiento de colaborar. Vamos a recoger estos cubos llenos de vidrio de lunes a sábado en una recogida que es flexible. Se va a adaptar a lo que es, en la medida de lo posible, claro, a las necesidades y a las peticiones de los propios hosteleros, es decir, a su demanda. Y, sobre todo, también a su producción. Pretendemos mejorar las cifras de recogida de este residuo, del vidrio, que ya saben ustedes que en el año 2010 recogimos en la ciudad de Salamanca 1.694 toneladas. El objetivo de la iniciativa no puede ser otro que la facultad de la gestión.